Bien, ganó Javier Martínez y es el nuevo intendente electo en la ciudad de Pergamino. Así comenzamos el programa 39 de 100% Pergamino, con los festejos de Cambiemos en Alen y Mitre. Ahí está Javier, todos querían hablar con él. Toda la gente del PRO, algunos radicales también, en la noche del 25 de octubre. Vamos a hablar con Marcelo Pacífico. Mirá, estoy muy feliz, Diego. Estoy feliz por Pergamino, estoy feliz por Javier, estoy feliz porque, bueno, yo realmente me tocó buscar una reposada muy importante por el senador. Estoy feliz porque ahí va a notar y porque María Eugenia Vidal está peleando la reposición bursa. Esta es la primera reposición. Y en una elección absolutamente limpia y sin problema. Bueno, a seguir bailando, a seguir fetejando. Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? No, Marcelo. Linda sobrina, te diré, ¿eh? A ver si me la llevan más seguido, en vez de estar con una marina de Aguirre, lleven, mirá. Y muy eficiente. Sí, muy eficiente. Sí, muy eficiente. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos con Viral. ¿Eh? Todos con Viral ahora. ¿Eh? Baile, baile, Pascual, baile, baile, baile. ¡Vamos! No, lo fuerte de Pascual, baile, ojo. Gran patacazo, gran patacazo, gran patacazo. Gracias a Dios. Estamos muy contentos. Hemos coronado el esfuerzo. No hay un detalle menor. A ustedes les trajo suerte. El piso, mirá arriba. Lo mejor que tuvimos en toda la campaña fue el vecino de arriba. El vecino de arriba. Es que tira onda. Es que tira onda positiva. Onda positiva. ¡Salud! Tenía la posta tu viejo cuando la saltó con los números. Carlos de Luján de El Valle una eminencia. Carlos de Luján, el vecino de arriba del búnker del Pro bajó a saludar. No tuvo que hacer mucho esfuerzo igual. Javier Martínez bailando tirando algunos pasos. Parecía un boliche bailable en la calle. Dejamos las imágenes tal cual, casi sin editar en crudo para que puedan ver bien el clima que se estaba viviendo en Alen y Mitre con los festejos de Javier Martínez, intendente. Ahí está Manuela Pacífico. ¡Qué linda que está Manuela! Lucas y Paula y estos gritos de felicidad. ¡Javier! ¡Para vos, Willy, que no me tuviste fe y no me acostabas, compraste! ¡No me acompañaste los titres! ¡Epa! La esposa de Willy Chalón y un palo, ¿eh? La gente bailando, cantando bien al estilo del Pro en la esquina de Alen y Mitre la tradicional esquina. ¡No, no, 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 Elusa Escobar también contenta. Te sentaste, por fin te sentaste después de seis meses. Seis meses de una ardua tarea, la verdad que el equipo puso todo, puso todo en la cancha, hasta último momento. Gracias a todos los que confiaron, a todos los que nos dieron ese voto de confianza, gracias al equipazo de Javier Martínez, que después de tanto tiempo logramos dos resultados muy positivos, creo yo, para Pergamino. Y gracias a vos, que me venía haciendo siempre la nota después del día de la victoria. No, y antes también. ¿Querés ver una nota, un pedacito de lo que vos decías hace un año, en esta misma cámara? Me acuerdo de esa nota. Donde hablabas de política. Sí, me acuerdo de esa nota. Y qué loco, ¿no? Que después de un año estemos donde estamos. Sí. ¿Querés escuchar lo que decías? Dale. Seguro que coincido con lo que pensás ahora, segurísimo. Apreta ahí, dale. Apreta ahí. Ahora, Lucas Marino Aguirre, y atención, esta nota que le hacíamos allá, por octubre de 2014, cuando no existía Martínez en la política, cuando no existía Cambiemos, cuando no existía prácticamente nada, con Lucas hablábamos de Pergamino. Le hacíamos el preguntado de nuestra ciudad, pero también hablábamos de política. A ver qué decía. Entonces, o haces carrera en la política y vivís de la política, entonces no te queda otra que hacer campaña, o esperás hacer un resto para dedicarte seriamente. Porque la política no es joder. La política es una decisión personal, es dedicarse en serio. Ni siquiera esta cuestión populista de la gente, no la gente. Es pensar en tus hijos. Es algo tan sencillo como pensar dónde querés que vivan tus hijos. Si no caes en esta disquisición de a la gente esto, a la gente lo otro, a la gente lo otro. Yo no sé quién es la gente, yo sé quién es mi hijo, sé quién sos vos, sé quién es la señora que cruzó. Y la estamos pasando complicada. Yo a mi hijo lo mando a una escuela pública, pudiéndolo mandar a una privada, y veo un montón de falencias. Y veo que los maestros son víctimas también de esto mismo que todos nosotros estamos dejando suceder. Entonces llega un punto donde nos vamos a tener que involucrar a todos. Y dejar, sí, dejar comodidad, dejar un montón de cosas, en pos de, repito, nuestros hijos, nuestras nietos. Es lo que pensaron nuestros abuelos. Mirá, yo tengo, por parte de madre tengo ocho generaciones para mí. Ocho. De fines de 1700. Por parte de padre tengo cuatro generaciones. ¿Vos crees que mi bisabuelo, mi tatarabuelo, cuando iban a laburar todos los días, cuando abrían su negocio, cuando pagaban sus impuestos, cuando votaban a su candidato, ¿no estaban pensando en mí, aunque no me conocieran? Yo creo que sí. Quiero creer que sí. Que no era para la del día, para la de la semana. Me niego a creer que somos el producto de un montón de tipos que no hicieron nada en el pasado. Y me parece que esas generaciones que hicieron mucho, que hicieron en este país lo que es hoy, o lo que era, hasta hace un tiempo, o lo que queremos que sea, hay que recrearlo, porque está acá, están las venas. Acá está. Y hay que despertar un poquito. Yo sé que estamos todos comodines, porque no se cuota para la tele, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Pero siempre actuamos cuando todo se prende fuego. Pero sí, tenemos que empezar un poquito antes. Bien, era Lucas Marino Aguirre ya por octubre de 2014, cuando no existía prácticamente Javier Martínez en el mundo de la política. En un ratito volvemos con Lucas, porque hay más preguntas.